Comer, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Vender, yo vendo, tú vendes, él vende, nosotros vendemos, vosotros vendéis, ellos venden. Escribir, yo escribo, tú escribes. Él escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, ellos escriben. Asistir, yo asisto, tú asistes, él asiste. Vosotros asistís. Vosotros asistís. Tú comes, él come, ella come, usted come. Nosotros comemos, nosotras comemos. Vosotros coméis, vosotras coméis. Ellos comen, ellas comen, ustedes comen. Vender, yo vendo, tú vendes. Él vende, ella vende, usted vende. Nosotros vendemos, nosotras vendemos. Vosotros vendéis, vosotras vendéis. Ellos venden, ellas venden. Ustedes venden. Escribir. Yo escribo. Tú escribes. Él escribe. Ella escribe. Usted escribe. Nosotros escribimos. Nosotras escribimos. Vosotros escribís. Vosotras escribís. Ellos escribís. Ellos escriben. Ellas escriben. Ustedes escriben. Asistir. Yo asisto. Tú asistes. Él asiste. Ella asiste. Usted asiste. Nosotros asistimos. Nosotras asistimos. Nosotras asistimos. Vosotros asistís. Vosotras asistís. Ellos asisten. Ellas asisten. Ustedes asisten.